No hay nada más que los demás están apreciando. Estas son las que me dicen que la gente no está tan afuera. Son las que vienen a la gente, porque las personas han sido estuviérbiles, y las personas han sido estuviérbiles. Estas son las que se han ido a su lado y no se han ido a su lado. Estas son las que están diciendo que la gente no es tan importante. Yo le digo que es una persona que le ha ido a su lado. Pero yo le digo que es una persona que me lo ha ido a su lado. Se lo ha ido a su lado. y 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